Música La víctima, controlo perfecto. Si te lo que haces. Un bote en mi cocina y mucha gasolina. Volumen para la bocina, corre y vamos de encima. Yo no fui malgareño, que llamé la policía. Tipo lo puedo salvar de cada calle, todo el día. Corriendo por la mía, modelando en la de ella con su copa prendida. Guardala, guarda, li. Ale, trista, trista, trista. Cosín, no sé por qué. Eh, hola, hola. ¡No te mames, bravísima! Brava. Eh, guarda, cuános carixtos, ormai. ¡Mai, no me voy! ¡Mai, no me voy! ¡Hasta que ha hecho! ¡Eh, no me voy! ¡Eh, eh! Va bien, vai, vai Encuentra Baca de fina Vaya por que la dejo sabe más que el sol está que quema. Don't you try and buy me pa' pompa' la playa. Anoche Chari me salió a mi cuba, le puse duro y la maté en la raya. En la dejo sabe más que el sol está que quema. Don't you try and buy me pa' pompa' la playa. Pina, solamente es duro el que por 10 años puede demostrarlo. Yungo el que produce solo. Green Jedi, Gabi Music, Gabi Music. Son 10 años que los tengo caminando por la orillita. Y si no es verdad, saca en pecho y me lo demuestra. Y si no es verdad, saca en pecho y me lo demuestra. Si la tropa me sale frontúa, me le pongo duro y lo mató en la raya. Cabrón de esa de más, la pistola quema. Mi combo es millonario y está moda.